Mauro Chocobar es mi nombre. ¿Cuántos años tenés? 19, soy alumno de Miguel Escano, soy un buen amigo también suyo. También te suelen llegar a estas competencias, ¿no? Sí, claro que sí, eso es lo que proyectamos nosotros en adelante, más o menos que yo pueda hacerlo y que también él me acompañe en manera de profesor y entrenador. Bueno, ¿cómo te sentí después de este recorrido que hiciste? Sí, la verdad muy intenso fue el recorrido, estoy un poco cansado, espero poder llegar a terminar los 120 kilómetros y al lado de mi profesor que la verdad que me enseña mucho y casi como un padre para mí. ¿La competencia es de velocidad o resistencia? Resistencia, resistencia, no estamos para velocidad, para los 120 kilómetros, así que esperamos... ¿La competencia también es así, digamos? Sí, la competencia es muy dura, muy difícil, hay que tener mucha resistencia y no hay que dormirse nunca porque si no, de al lado, de atrás ya te pasa para adelante y ya perdiste. Bueno, te deseamos mucha suerte y esperemos que puedas cumplir con tus sueños. Ok, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los que ven esto y que ojalá que se difunda este deporte porque es muy importante para nosotros y para todas las personas que han discapacidad y que sufren a veces por esto y a veces no es muy bueno pero también tiene sus cosas buenas, no es muy malo pero tiene sus cosas buenas.